6, 2, 3, 1, 9, 0, 0, 0 Desde los estudios de los concesionarios Toyota del Sur de California KDUE Long Beach 105.5 KDUE San Fernando KDUE Encarpen Club 94.3 Los éxitos de siempre Las versiones de hoy Para todo el Sur de California Aquí suena la famosa ¡Qué buena! 25 aniversario